Gracias compañeros, en estos momentos como ustedes pueden observar ya el personal de la dirigente está analizando lo que hay al interior de esta caja, donde se encontrarían los restos humanos de una mujer. Según información policial, un camión rojo habría llegado hasta esta calle, la cuadra 6 de la calle Nellini, muy cerca al mercado de frutas y arrojó esta caja que como ustedes pueden apreciar es de gran tamaño y está embalada. Y como es ahora, también hay movimiento producto que en esta zona hay mucho comercio. Algunas personas se acercaron a ver qué es lo que había al interior de esta caja. En el interior lograron divisar un pie con una zapatilla de color rosa y color blanco y por las facciones, o mejor dicho por las dimensiones de la pierna, se presume que sería de una mujer. Ahora, tampoco han informado si es que todavía el cuerpo está completo al interior o son restos, faltarían partes de este cuerpo. Ya la policía está realizando las investigaciones para determinar eso. En todo caso, lo que sí se ha podido determinar es que a esta hora de la mañana, a las 5 y 30, ha sido que se ha arrojado aproximadamente esta caja con contenido en el interior de los restos de una mujer. Ahora, en la avenida principal, que es la avenida Nicolás Zayón, hay algunas cámaras de seguridad que podrían determinar el recorrido que hizo el camión para escapar. Ustedes pueden apreciar en estos momentos cómo hay decenas de personas que están aquí observando el trabajo policial, personal de la Policía Nacional, del área criminalística y de homicidios, que ha llegado hasta este punto de la victoria para poder realizar las diligencias correspondientes. Con esta información entonces, compañeros, regresamos con ustedes a Estudios.